Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien? Todo bien. Yo os voy a contar un poco el por qué me hago cocinero. Desde chavalito yo pedía que quería ser cocinero como mi madre y mi tía o como mis padres. Y tengo que decir que tuve una suerte terrible por los maestros que he tenido. Trabajaba seis días a la semana con mis padres y con mi tía y el día de descanso semanal me levantaba a las cuatro y media de la mañana y a las cinco de la mañana salía a Francia a aprender pastelería primero. Pero trabajaba todos los días del año. Detrás de todo esto ha habido mucho sudor, mucha perseverancia, mucha ambición sana y dejar de hacer un montón de cosas para ser bueno en lo que te chifla. Me llamo Blanca Arbaz, tengo 16 años y soy de Madrid. Y soy deportista, hago atletismo, en concreto velocidad. Quiero ser campeona de España. Es muy difícil y lo voy a luchar. Mis dos pasiones eran la cocina y el deporte. Si yo no vendría del mundo del deporte de niño, seguramente yo no sería quien soy. Lo que más admiro de él es su esfuerzo por conseguir lo que ha conseguido sin buscarlo. Cuando me dieron la primera estrella Michelin, miré a ver si había cámara oculta. Pero al final te das cuenta que recoges el montón de trabajo que has hecho. Pero lo que está claro es que si te entrenas, lo consigues todo o casi todo. Yo soy Daniel González, tengo 17 años de Madrid y me dedico al sector de la tecnología. Me dedico a probar productos y opinar sobre ellos en mi canal de YouTube. Yo le pongo alma a la tecnología. Si no le pongo alma a la tecnología, no estoy por el mundo. Yo soy innovador por naturaleza y soy inconformista por naturaleza. Pero lo que marca la diferencia en la cocina es la innovación. De cara al futuro, de cara a lo que yo quiero hacer cuando pase el tiempo, es dedicarme a la comunicación. Lo más importante en la vida es que seas tú el que eliges. Y en eso que hemos elegido he intentado llevar las formas y maneras que me educaron mis padres. Que es ser el mejor profesional que tú puedas ser en lo tuyo y como persona el mismo Martín que se perdía por las calles de la parte vieja cuando no me conocía nadie. Lo que tú elijas tienes que tener ese agarrote de hacer lo mejor que tú sabes hacer. Desde el momento que haces lo mejor que tú sabes hacer, eres una persona positiva, eres una persona optimista. Soy Col de Guiarte, tengo 23 años y soy de un pueblo pequeñito, se llama El Duda del Pueblo. Me decanté por la rama de la ingeniería eléctrica, que hoy en día es la rama que está empujando un poco hacia esas energías sostenibles. Me presentaron un proyecto que me gustó mucho, era un equipo que se dedicaba a hacer un coche eléctrico. Podía aportar mi granito de arena en hacer el mundo un poquito mejor. Cuando te pones retos, el primer reto mío seguramente era ser buen nieto, buen hijo, buen sobrino. ¿Y cómo vas a ser buen nieto, buen sobrino? Primero tienes que ser auténtico, buena persona y luego hacer lo que te gustaría a ti que te hagan. El reto era ¿cómo hago que toda esta gente trabaje junta? Conseguir un buen ambiente, un clima de trabajo, algo que una a todo el equipo y que trabajen todos en la misma dirección. Tienes que ser líder y para ser líder hay que ser muy comunicativo y todavía tienes que ser mejor persona. Cuando te salen mal las cosas que cuando te salen bien. Hay que ser buen compañero y hay que olvidarse del yo, hay que hablar del nosotros. Es importante tener la actitud de la humildad. El que no es humilde se pone techo. Me llamo Elisa Beltrán de Heredia, tengo 26 años y soy de Valladolid. Empecé a pintar desde que era pequeña, desde que tenía 5 años. Una pintora como tú o un cocinero al final son profesiones súper creativas. Tiene mucho que ver con cómo me siento yo en mi profesión. Cuando terminé el colegio empecé a estudiar Derecho y al pasar un año lo dejé porque yo lo que quería era además de pintar, dedicarme al mundo del diseño y del interiorismo. Para ser feliz tenéis que elegir lo que os gusta y si tú crees que algo te va a gustar y no te gusta hay que cambiar. ¿Y qué pasa si te equivocas? Es que te tienes que equivocar en la vida. Yo creo que es súper importante que sepáis en la vida que os van a salir cosas mal porque os van a salir un montón de muy buenas y habrá días que no sale el sol pero saldrá mañana. Yo creo que cualquiera de nosotros necesita empezar con esa seguridad. Tanto si vas a grabar un vídeo de YouTube o si yo voy a empezar una carrera y ya voy pensando que lo voy a hacer mal, entonces lo voy a hacer mal. Es que eso es innegociable. Lo que haces en la vida tienes que hacer lo mejor que puedas. Cuando estás seguro de que va a gustar o lo que sea y fracasas, ¿cómo te lo tomas? Te vas a dar cuenta que fácil no hay nada y que dando todo hay días que no te salen bien pero te tienen que servir para que todavía seas mejor profesional. Pero cuando alguien te dice que no le gusta tu plato, ¿cómo reaccionas? Lo mejor y lo más humilde que puede ser un cocinero es decirle, oye, si hay alguna cosa que no es de vuestro gusto, cambiar. Yo creo que hay mucha gente que si a la primera ya no le sale bien, se desmotiva y dice, esto no es lo mío. Yo tenía serias dudas de si iba a ser cocinero. No te tienes que desmotivar por nada. Tenemos todo para hacer. ¿Te das ya como por satisfecho con todos tus logros? Yo siempre he dicho lo mismo. Cuando tienes una estrella, la mejor manera de que no pierdas la estrella es ir a por la segunda y cuando tienes 10 pues ir a por la 11. ¿Tú dirías que el potencial de la gente joven muchas veces se desaprovecha? Yo no entiendo que la gente veterana como yo no esté expectante de oír cosas a la gente joven. Hay que sumar, hay que multiplicar, hay que restar. Somos la generación de los que no nos aburrimos porque siempre tenemos algún estímulo por algún lado que llama nuestra atención y si no lo hay, lo creamos. ¿Cómo va alguien a saber cuál es su pasión? Si está todo el día mirando un montón de cosas que no le dejan pensar de verdad lo que él quiere. Nos hemos acostumbrado a que nos lo den todo hecho y falta un poco de crecer, de ser más independientes. Que nos suelten ahí libres y buscarnos la vida nosotros solos, de no tener nada y salir adelante. Creo que es algo que todo el mundo debería de tener, no tiene por qué ser el deporte, la cocina como Martín o cualquier otra cosa que te pueda gustar. Yo creo que a la gente joven hay que cambiarles la mentalidad de lo que es el trabajo. Hay que quitar eso que hemos heredado de que el trabajo es sufrimiento, de que no, que no, que no. Mi trabajo es una gozada, es un trabajo duro pero es súper bonito y si yo lo he conseguido lo consigue todo el mundo. Lo que es innegociable es trabajar, soñar, porque hay que soñar, pero con los ojos abiertos. Yo creo que todos tenemos algo que nos gusta. Solamente disfrutando lo que haces consigues cosas que no te esperas. Siempre tienes tiempo de equivocarte y de rectificar y bueno yo lo hice y fue la mejor decisión de mi vida. Si no disfrutas con aquello que estás haciendo no vas a ser feliz. Cuando algo te ronda la cabeza y dices oye que quizá esto me podría gustar no te lo plantees más veces, hazlo. Cada año en cada campeonato ha habido alguien por delante de mí, pero te das cuenta de que si no ganas esa plata y ese bronce nunca vas a llegar a ese oro. Yo he querido dejar la pintura, si no es todas las semanas, todos los días y al día siguiente siempre vuelvo. El mejor consejo que os puedo dar es que nunca vayáis por separado de los que tienen oficio y os quieren enseñar. Y la actitud que tenéis que tener en la vida es la de tragaros el mundo. Cuando os critican de que los jóvenes no valen tal no hagáis ni perdáis ningún segundo en cosas negativas. Creer siempre en la familia, segundo en el equipo, tercero en los clientes, ser luchadores, tener una superación sin límites y pasarlo bien.